Hola a todos, mi nombre es Graciela Folgueras, algunos ya me conocen por mi historia relacionada con la música, los animales y el proteccionismo y también el mundo infantil. Pero en esta oportunidad quiero transmitirles algo e invitarlos a que este próximo domingo 19 de septiembre del 2021, el que pueda asistir a la convocatoria que se realiza en el predio de los inmigrantes, más conocido como Paseo de los Inmigrantes en Chascomús, pueda asistir. Se hace una competencia de freestyle y lo organiza Tadez. ¿Qué es Tadez? Es una organización compuesta por la mamá de Tadeo, los amigos, los hermanos y todos aquellos que lo han conocido y lo han querido y lo siguen queriendo a Tadeo. Tadeo lamentablemente el 15 de septiembre del 2020 tomó la triste decisión de terminar con su vida terrenal. Entonces, su mamá, milagros la raula, con todo el amor que provoca un hijo, transformó ese dolor en las ganas de ayudar y comprometerse para que otros chicos no encuentren solamente la salida en el suicidio. El 10 de septiembre es la fecha elegida para la prevención del suicidio. En los adolescentes es la herramienta que a veces se encuentran a mano para poder solucionar sus problemas. Entonces, tenemos que aportar y ayudar como sea para que Tadez siga creciendo. Su mamá dice que Tadez sigue estando, de otra forma, pero sigue estando. Su mamá, milagros la raula, un ángel, una mujer que transformó su dolor en amor y lucha para que otros chicos no cometan esa misma elección. Ellos no son verdugos por provocarnos un dolor, ellos son víctimas y la mamá quiere pedir que todos los papás o seres que han perdido a seres queridos en manos del suicidio sigan amándolos con más fuerza y respetando lo que han decidido hacer. Que no los conviertan en verdugos porque ellos fueron víctimas y que los honren luchando cada día y levantándose cada día para tratar de darle fin a este monstruo que es el suicidio. Las mejores herramientas tal vez sea hablando del tema y no ocultándolo, tratando de dar apoyo y contención a quienes tanto lo necesitan en momentos de profunda angustia y desesperación. Entonces, este domingo en Chascomús, en el paseo de los inmigrantes, de 14 a 21 horas, hay una convocatoria muy grande para que todos estemos presentes. Así que muchísimas gracias y muchísimas fuerzas para la mamá de Tadeo, su familia, sus amigos y para todos los padres y madres y seres que han perdido a sus seres en manos del monstruo que es el suicidio. Aportemos desde nuestro lugar con todo nuestro amor. Muchas gracias y nos vemos en otra oportunidad con algo también que sea comprometernos con la vida. Hasta pronto. Chau chau. Chau.